bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos la posibilidad de ganar la criptomoneda mobox de forma totalmente gratis con las criptomonedas que ya tengamos dentro del exchange binance en este caso se trata de la criptomoneda nativa del videojuego mobox un videojuego blockchain con farming y staking la verdad es que es muy interesante el juego tendrás también un enlace abajo en la descripción del vídeo para que empieces a jugar y probarlo y como siempre en nuestra web en satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo acerca de qué es y cómo funciona el exchange binance actualmente tenemos una promoción en la cual están regalando 10 dólares totalmente gratis para nuevos usuarios que se registren validen su cádice y realicen su primer depósito por 50 dólares o más en cualquier criptomoneda o también mediante tarjeta de crédito o débito una promoción muy buena que finaliza el día 31 de agosto te animo a que lo si no tienes una cuenta ya que además tendrás un 20% de descuento en todas las comisiones de por vida si vamos al exchange binance para encontrar la opción del launch pool simplemente debemos ir en la parte superior izquierda aquí dentro tenemos la opción del launchpad clicamos aquí y nos llevará directamente a esta opción podemos ver que ya han pasado por esta opción 49 proyectos y la verdad es que la gran mayoría de ellos han tenido unos retornos muy interesantes ya que todas las criptomonedas o todos los proyectos que son listados o cooperan con el exchange binance tienden a subir bastante en el precio ya que binance es el exchange número uno por capitalización de mercado y esto es lo que ocurre cuando listan una criptomoneda por ejemplo en el caso de mbox aquí tenemos lo que ha pasado tras anunciar esta noticia y podemos ver este incremento en la gráfica superando máximos llevando la criptomoneda a unos 5 dólares aproximadamente únicamente por esta noticia si volvemos al exchange binance estamos otra vez en la opción del launch pool y aquí dentro tenemos todos los detalles acerca de cuánto tiempo va a durar esta promoción para poder hacer staking en esta pool y poder llevarnos la criptomoneda mbox tenemos tres opciones principalmente para poder generar esta moneda y son el bnb la criptomoneda nativa del exchange también tenemos el busd el dólar digital de binance y por último la propia criptomoneda de mbox en este caso tenemos un periodo de 30 días es lo habitual dentro de esta opción del launch pool y podemos ver que acaba de empezar prácticamente ya que en la cuenta atrás que tenemos quedan 29 días 8 horas y 33 minutos ha empezado hace muy pocas horas tenemos también debajo de cada moneda cuál va a ser el api la rentabilidad anual que nos va a dar cada una de ellas por ejemplo la criptomoneda de mbox es la más elevada ya que nos está dando un 107,92% lo cual no está realmente nada mal esto irá variando en función del número de personas que estén haciendo staking ya que a mayor número de personas como es evidente la recompensa será menor ya que se reparte de esta pool a todas estas personas y para poder participar francamente es muy fácil simplemente debemos seleccionar cualquiera de ellas vamos a hacerlo con bnb la seleccionamos y deberemos tener en nuestra billetera spot previamente bnb para poder hacer staking una vez lo hemos abierto aquí dentro tenemos la opción de stake y pondríamos la cantidad que nosotros queremos veamos al botón de stake y automáticamente nos irá generando la criptomoneda mbox que podremos reclamar cuando nosotros queramos se va acumulando y podemos ir reclamándolo cada semana o cuando nosotros queramos no hay ningún tipo de problema si quisiéramos desbloquear este bnb que tenemos aquí es igual de sencillo le damos a la pestaña que tenemos aquí abajo de rhythm y a continuación seleccionamos la cantidad vamos a seleccionarlo todo le damos a rhythm y ya lo tendremos en nuestro balance en nuestra billetera spot en este caso vamos a volver a darle a stake le vamos a dar al máximo y lo vamos a dejar generando intereses mientras hacemos cualquier otra cosa ya que esto tenemos 30 días y nos va a ir sumando poco a poco cada vez más mbox básicamente este es el funcionamiento realmente es muy fácil todo lo que vayamos reclamando aquí también tenemos una pestaña irá pasando directamente a nuestra billetera spot lo podremos vender por cualquier otra criptomoneda holdear o hacer lo que nosotros queramos con nuestras ganancias realmente es muy sencillo como acabas de ver y son oportunidades que van añadiendo constantemente proyectos nuevos que van listando y demás que realmente merece la pena estar controlándolos porque son opciones que siempre tienen subidones en el precio muy buenas en este caso como ya hemos dicho anteriormente la criptomoneda es la nativa del videojuego blockchain mobox corre dentro de la cadena de bloques de binance smart chain esto nos da unas garantías brutales sobre todo porque también han listado el token dentro del exchange y puedes crear una cuenta y empezar a testearlo tendrás un enlace abajo en la descripción del video como siempre y próximamente realizaremos un video para explicar cómo funciona cuáles son los primeros pasos que debemos seguir y demás el juego está dando rentabilidades también muy interesantes y realmente merece bastante la pena bien y para ir finalizando me gustaría mostrar otro juego blockchain en este caso es que hay juro world el cual está realizando un airdrop totalmente gratis podemos participar y nos vamos a poder llevar un nft o alguna carta de diferente rareza también está dentro de la binance smart chain es otro juego que realmente parece muy interesante y como siempre tendrás el enlace abajo para participar en el airdrop los pasos que debemos seguir para participar en el airdrop son súper fáciles simplemente debemos activar el bot de telegram y a continuación realizar estas sencillas acciones sociales debemos seguirlos en su grupo de telegram también su perfil de twitter y por último introducir nuestro usuario de twitter y nuestra dirección de billetera de binance smart chain nuestra dirección de metamás conectada a la binance smart chain es realmente muy fácil de todos modos si tienes cualquier duda recuerda que tienes nuestro canal y grupo de telegram en el cual vamos hablando y debatiendo sobre todos estos airdrops y plataformas así que si tienes cualquier duda recuerda que tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo serás bienvenido o bienvenida y trataremos de ayudarte a resolver cualquier cuestión poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo un like que te suscribas es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido ahora y así por último estamos realizando un sorteo mensual en este caso vamos a regalar dogecoin y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre mbox y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto